Maesai, Tailandia, los 12 niños y su entrenador de fútbol fueron rescatados de la cueva inundada en el norte de Tailandia, dijeron hoy los híldera armada tailandesa, poniendo fin a una dura prueba de 18 días que atrajo a personas de todo el mundo. Lee también, milagroso y exitoso, niños atrapados en cueva son rescatados todos están a salvo, dijeron, quien es el entrenador que se quedó atrapado con los niños. El entrenador del equipo formaba parte del grupo atrapado en la cueva, aunque el centro de atención siempre estuvo en los niños. Esa es su historia y las cosas no siempre son lo que parecen, para muchos. Eka Paul Chantagwon, el entrenador de fútbol de 25 años, fue imprudente al meter a los niños en la cueva. Incluso algunos lo acusaban de ser culpable. Pero no es la primer desgracia que se le presenta en la vida. Cuando tenía 10 años, sus padres y su hermano de 7 murieron por una enfermedad respiratoria. Eka Paul no era un simple entrenador de acuerdo con el diario Daily Mail. Una tía del joven relata que Eka Paul tuvo que ser internado en un monasterio donde se convirtió en un monje budista. Un monje budista, foto ilustrativa, Pixabaya y, los maestros y monjes le enseñaron los mejores métodos de supervivencia así como un total control del espíritu y de la salud física y mental. Debe de haberlos ayudado a permanecer calmados y optimistas, señala la tía del entrenador. Hace días Eka Paul le escribió una carta a los padres de los jóvenes en un pedazo amarillento de papel donde les hacía una promesa y pedía perdón por lo sucedido. A los padres de todos los niños, ahora los niños están bien, el equipo nos atiende bien. Prometo cuidar lo mejor que pueda a los niños, quiero agradecer a todos su apoyo y quiero pedir una disculpa a los padres. Y los papás de los doce niños también le respondieron. Ellos también le enviaron un mensaje, gracias por cuidar de nuestros hijos. Entrenador, usted está ahí con ellos, salga con ellos, sano y salvo, no se culpe. Han escrito los padres al entrenador, los SEAL, que fueron fundamentales para el esfuerzo de rescate. Dijeron en su página de Facebook que los cuatro niños restantes y su entrenador de 25 años fueron rescatados sanos y salvos. Con esto se dan fin a la dura prueba de 18 días para intentar por todos los medios rescatar al equipo tailandés para muchos un milagro. En esta nota, historia Tailandia entrenador niños tailandes.